Hola, buenos días. Vamos a mirar el par euro dólar. Vamos a hacer un repaso a los principales pares y vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. En el gráfico diario tenemos algo que ya estaría estructurado por la mínima, así que hay que darle algo más de margen con un objetivo 1.0550. El problema de esta estructuración bajista es que estamos en un soporte, si nos vamos a un gráfico semanal estamos en esta zona, zona además que la ha valido de pivote en varias ocasiones y prácticamente al PIB. Ya estamos en el gráfico diario en clarísima divergencia. Este mínimo, con respecto a este mínimo, este es menor y los indicadores están diciendo, cuidado, el estocástico quizás es el que menos divergencia tiene, pero el RSI y el MAC nos están indicando precaución, que a lo mejor aquí se puede materializar la divergencia. Si metemos un poquito más de zoom, lo que parece que es más recomendable, ya que tenemos además aquí un mínimo, ya que tenemos aquí una caída que apenas sí que la ha corregido, aunque la tendencia de fondo siga siendo bajista, da la sensación de que aquí lo que habría que tradear ya sería una divergencia, ya a ver si se deja meter mano, que sería lo más interesante en gráfico horario. En el viernes intento hacer aquí este mínimo, con respecto a este mínimo, un poco de divergencia, que sería interesante ya ver este comportamiento. Que suba un poco y ya todos trabajando en gráfico horario, que lo pierda y ya intentar comprar en gráfico horario para intentar buscar cierta corrección. Estamos en una zona de soporte y aunque la tendencia de fondo sí que es bajista, no parece que sea el mejor momento meterse bajista justo en pleno soporte, y no es que nada por meterse en pleno soporte, sino por la divergencia tan clara que tiene el MACG y el RSI. Entonces, aquí esperando un poquito la confirmación para intentar meterse largo, que será totalmente contra tendencia, en un par bajista. Esto es lo que estoy esperando. En dólar franco suizo, pues va todo lo contrario a euro dólar. Este sí que no tiene los niveles especialmente claros, simplemente se paró en la paridad. Todo lo que sea superar uno, todo lo que sea superar este nivel, este máximo, es interesante porque activará estructuración alcista. Mientras no lo haga, no es un par que me esté apasionando mucho por los niveles. Simplemente está dentro de un rango, un rango bastante interesante, sin más. Hombre, la vela de Trump, la vela de las elecciones, magnífica. Magnífica, alcista, sin ningún tipo de lugar a dudas, pero no hay más. Dentro de lo que es el par, pues este no sería nada raro ver algo de corrección de este último tramo. La fuerza de la vela de las elecciones se ve. Al siguiente día ya tenemos otra vela alcista, y al siguiente día otra vela alcista, pero fijaros, cada vez va menguando el cuerpo. Nos indica que a lo mejor podemos tener esa corrección. Aquí no se me ocurre intentar vender, salvo la misma idea. A ver si machaca los máximos semanales y si los vuelve a perder, para abajo. Intentar comprar siempre con unos ratios interesantes. Quizás ese comportamiento lo tengamos más sencillo de ver en el par euro-dólar. Vamos rápido. Kiwi, pues es que se la están jugando ya. Tanto el kiwi como el australiano. Estamos en un canal. Canal clarísimo. Muchísimo castigo. Este cayó. Además hizo una formación de techo en pinzas, bien clara. Vamos a meter zoom. Y no pudo con ella. Luego ya vinieron las elecciones. La verdad que lo hizo bastante bien en las elecciones. Apenas sí que sufrió esa fortaleza del dólar. Pero ahora sí que el resto de la semana lo han hecho francamente mal. Tanto este como el australiano dólar. Estamos en una zona de soporte. Importante. Estamos media de 200 en gráfico diario. Y canal. Como lo pierda. Pues es que esto no se activa estructuración bajista. Aquí no hay que pensar mucho más. Tiene aquí un soporte importante que no lo debiera perder. Para pensar en que esto tiene que seguir al alza. Por el doble suelo. Porque la tendencia de fondo sigue siendo alcista. Pero aquí es donde se la juega. Ya veremos si esto pasa a ser resistencia. Y como pasa a ser resistencia. No habrá que pensar mucho más. Porque aquí podremos ya empezar a trazar. Impulso. Este impulso podemos trazar. Lo que es la anchura del canal. Y es un canal bastante majo. La verdad. Así que. Vigilando porque estamos en una zona que se la juega. La vela tanto diaria como semanal. Muchas esperanzas la verdad no dan. Pero bueno. Soporte. Hasta que no lo quiebre. Pues aún hay esperanza de que esto pueda rebotar. Y si nos vamos al australiano dólar. Por no salir de las oceánicas. Pues estamos en la misma situación. Gráfico diario. Soporte importante. Lo tenemos aquí. Voy a quitar estos dibujos. Todo. Para ser mucho más positivos con el par. Todo tiene que pasar por 0.7770. Esa superación. Superación de estos máximos. Y aquí lo que tenemos es un rango. Rango. El techo está meridianamente claro. El soporte quizás no está tan claro. Y si trazamos una simple directriz. Pues fijaros donde está. Se la juegan. Están los dos en el mismo nivel. Como pierda este. No es una buena señal. Aquí habría una zona de incertidumbre. Pero ya como pierda este 0.7437. No queda otra que pensar. Que esto va a activar un doble techo. Y nos vamos para abajo. Sí que este está interesante. Porque ya están. Que se la juegan. Pero se la juegan de forma clara. Tanto el Kiwi como el australiano. Y quizás pues esta zona no es la que sea la más interesante de tradear. Vamos a ver si la pierde. Y ya 0.7480. No es una señal positiva. Y por supuesto ya la pérdida de soporte. 0.7424. Nos vamos para abajo. Habría que eliminar el espíritu alcista. La libra dólar. Es uno de los que mejor ha aguantado las elecciones. La fortaleza del dólar. El gráfico de cuatro horas. Pues esto es lo que. Bueno. El gráfico de horario también se puede ver. Pues tenemos un primer impulso. Corrección. Y para arriba. Objetivo pendiente. 1.9795. Podemos ser positivos con el activo. Pues hombre. Siempre y cuando ya. No nos pierda. Lo que lleva de recorrido de segundo impulso. Mientras no pierda 1.2475. Podemos ser positivos. Objetivo 1.28 aproximadamente. Va. Este va a su música. Está claro que desde el flash crash. Era previsible. Tampoco muy claro. Pero era previsible que podríamos tener. Cierto rebote. Ya ha formado aquí un doble suelo. Bueno. Formó otros. Que luego no lo completó. Ha formado un doble suelo. Y ya no impulso. Un par. Pues eso. Va con su música. Y nada. Sin más. No es uno de los que más me gusta. Pero bueno. Si hay que hacer algo. Es que está estructurado al alza. Llevando la conraria. Australiano. No celandés. Aprovechando. Este es más kiwi que australiano. Este sí que está más claro. Bastante más claro. Por cierto. En gráfico diario. En gráfico diario. Vamos a meter un poquito más de zoom. Tenemos martillo. Y confirmación. Tenemos pauta martillo. Lo cual nos dice. Que esto puede seguir subiendo. Estamos subiendo. Por cierto. La tendencia de fondo. No ha cambiado. Alcista. Pero está mejorando. Y bastante. Mejorará. Sin ningún tipo de lugar a dudas. Aquí se está formando un majestuoso. De momento no hay nada. Pero se está formando. Y fijaros. En gráfico semanal. Lo que nos está dejando. Es uno de estos pares. Que vale bien para cubrirse. Porque es de los que mejor. Está cogiendo la debilidad. Del kiwi. Este a poco que me semen el kiwi. A la baja. Este se nos va a ir a la alza. Así que no va a ser nada raro. Si claudica el canal del kiwi. Que hemos visto. Este se nos vaya para arriba. Tenemos un canal. Perdón. Un hombro cabeza a hombro. 1.0765. Si rompe ese nivel. Sin perder ya los mínimos de esta semana. Lo que tenemos es un objetivo en 1.13. Que sería el equivalente. A la bajada del canal en el kiwi. Ya veremos si no. Si no. Esto andará rankeando. Siguiente nivel de compra. 1.0765. Por lo que es el hombro cabeza a hombro. Y si se está fuera. Hay que meter un poquito más de zoom. Superación de 1.0648. Los máximos aquí de esta vela. Pues para arriba. Viene a confirmar. Pues eso. Que está con problemas. Además lo está respetando. Con la media de 200. Se está teniendo problemas. Pues nada. Cuando la rompa. A ver si la rompe bien rotita. Y nos vamos para arriba. Australian o dólar. Situación ya lo hemos dicho. Libra dólar ya está dicho. Australian o franco suizo. Clarísimo. Clarísimo rango. Con estos máximos. Tiene un objetivo pendiente. Por lo que sería este doble suelo. Lo único positivo. Es la volatilidad. Que se creó con las elecciones. Que no se intentó. Para activar el soporte. Así que mientras no pierda 0.7264. Podemos ser positivos. Positivos pero no tontos. Como rompa el australiano. Lo que es el canal. O como active el doble suelo. Pues aquí habrá quizás que salirse. No parece que sea lo más recomendable. Meterse largo en australiano. No siga perdiendo el director soporte. Aunque sea un cross. Aquí el soporte está muy clarito. Pero ya veremos. La vela se ha quedado totalmente de indecisión. ¿Por qué se ha quedado esta vela de indecisión? Porque al australiano dólar. Miercoles, jueves y viernes le han dado tutela baja. Y dólar franco suizo ha ido a la alza. Pues este no ha sabido a dónde ir. Se ha quedado tal cual. Indeciso. Un comportamiento de momento normal. Positivo. Si solo fuera este par. Si este par fuera un mayor. Sería positivo. Mientras no pierde el soporte. Al ser un cross. Si el australiano dólar pierde el soporte. Aquí hay que salir. Y salir de estructuración. Salir de operativa estructural. Me gusta. Me gustan las velas que veo. La verdad que me gusta. Simplemente porque han dejado muy bien marcadito el soporte. Así que tampoco está especialmente lejos del precio. Pero ya estamos hablando de puntos que a lo mejor se lo regalamos al mercado. Y este ya no sé qué hacer. Ya parece. Y además la correlación negativa con australiano dólar. Da la sensación de que ya la duda se ha solventado el viernes. Parece y solo digo que parece. Que ya ha roto la zona esta de resistencia tan mala que tenía. Voy a meter zoom a ver si en gráfico horario hay divergencia apenas. Estaría estructurado. El impulso ya ni lo voy a trazar. Es una señal positiva. Ya era ahora. Tenemos un objetivo por lo que es este doble suelo. Pues aquí. En unos 36.45. Si este sube australiano dólar. Tal y como se está comportando en las últimas sesiones. Está tendiendo a caer. Y este quizás ya nos está avisando de que. De que cuidado. Que australiano dólar. Si que puede claudicar. De momento. Están en soporte. Lo han dejado muy emocionante. Los australianos. Pero mucho me temo que va a claudicar el soporte del australiano. Da la sensación. Pero bueno. La sensación no se opera. Y a lo mejor esto. Vete tú a saber. Ya es una falsa ruptura. Y se nos va para abajo. Para corregir. Cosas que pueden pasar. Vamos a trazar este impulso. A ver si lo puedo dibujar bien. Que a lo mejor ha llegado simplemente impulso. Y aquí podemos tener sorpresa. Tenemos un primer impulso. No. No tenemos sorpresa. Aquí se paró. Nada. Pues al final ha podido. Australiano dólar está muy. Lo tiene bastante jodido. Para seguir subiendo. Y sin más. Vamos a eurofranco suizo. Otro que tal anda. Mire la posibilidad. De que. A ver si en gráfico diario se puede ver. A ver si lo puedo poner bien. Mire la posibilidad. De que. A ver si quito esta vela. Esta vela de. Del 1.20. Así. Cuidado que es que esto. No hace falta ser un genio. Porque simplemente. No es perfecto. Pero. Si quiere parecer horrores. Pero horrores. Lo voy a poner bien. Bien ancho. Con hombro. Cabeza a hombro. No es perfecto. Os digo por. Por esta mecha. Pero estando. Trabajando. Gráfico diario. O se pone ya la fila. Si se recupera aquí. Y se recupera aquí su aporte. Que parece que no lo quiere hacer. Mucho me temo que aquí. Puede haber sorpresa con el euro. Franco suizo. A la baja. Al fin y al cabo. Se viene a denotar. Cierta debilidad del euro. En general. No me está haciendo mucha ilusión ver esta estructura en euro. Franco suizo. Ya veremos como evoluciona. Y luego por supuesto ya veremos a quien sigue. A este par. Si sigue a debilidad de euro pura y dura. O si dólar franco suizo sigue la debilidad de euro. Franco suizo. Eso lo veremos. Y lo veremos. Mucho me temo. Que a partir del día de la siguiente semana. A ver a quien le hace más caso. Cuando este se mueve con fuerza. La correlación tan negativa que existe. Entre euro dólar y dólar franco suizo. Se pierde. Habrá que vigilar. Porque si a este le meten candelita. Y la estructura está más o menos clara. Pues a lo mejor hay sorpresa. Me extraña que lo quieran tirar tanto. Me extraña. Pero bueno. Pero me extraña. No se opera. Sería vuelta otra vez a soporte. Trabajar con esta vela es espantoso. No lo sé. Habrá que vigilar el comportamiento aquí. Hay muchos pares en el soporte. Y luego ya nos vamos a... Nada. Euro australiano. Está aprovechando la debilidad del australiano. Este. Y si es que los australianos están de verdad. El doble suelo ya lo anulamos. Era un doble suelo. Que meterse con volatilidades de... Y más en este par. Que se mueve. Es diabólica la volatilidad de este par. Este y libras neozelandés. Y pares así. La verdad que son pares bastante volátiles. Que si nos vamos a un gráfico semanal. Pues hombre. Aquí lo que hay es un señor triángulo. No está anulado. Aquí hay un soporte bastante interesante. Y es que estamos ahí. Es que estamos este. Que si el australiano lo hace bien. Esto lo podríamos entender. Como un pullback. Claro habría que obviar esta mecha. Lo podríamos entender como pullback. Y ya para abajo. Y estamos a tiro de lo que haga australiano. Bueno quizás. Hay aquí una estructuración. Que no me hace especialmente gracia. Porque no es muy grande. Es un rango. Y son 150 puntos. No es especialmente grande. Ni en cantidad de pips. Aunque para algunos 150 puntos en el australiano. Puede ser mucho. Para mí realmente no es mucho. Fijaros que esto lo hace en dos horas. Y no pasa nada. En horas. Pero bueno. Un baloncito de respiro. Si es que lo vemos. Puede ser que uno pierda. Uno cuarenta y dos ochenta y seis. Y australiano dólar no da nada. A lo mejor este nos da alguna pistilla. De que australiano. En zona de soporte. Quiere rebotar. Hay que vigilar. Hay que vigilar. Porque están todos. Al final. Todos los pares bailan la misma música. Y este. Habrá que vigilarlo. A ver que. Como nos lo hace. Y si. Ahora ya nos vamos a los. A los yenes. Mucha subida. Muchísima subida. Una de las ideas que dejé. Que si había que hacer algo. Era. Era vigilar. Este. Este. Bueno. Esto fue la última operación que abrí. En directo. Que es que no. Que no vale para nada. O sea. Meterse corto. En el. En el dólar yen. Ahora que aparece. Dólar yen. Ahora que parece que ha cogido candelita. Pues. Pues. Para mí es una pérdida de tiempo. Lo más cómodo. La operativa más cómoda. Es esta. Indicada. En estos. En estos. Esquemas. Que es. Pérdida de soporte. Y posterior recuperación. El último soporte de esta gran subida. De esta magnífica vuelta nube. Pues lo tenemos aquí. Una idea sería. Muy buena. Y ojalá lo corrijan. Pérdida de ciento. De ciento cinco. Y luego lo vuelve a recuperar. Pues nuevamente señal de compra. Está. Ya. Esto ya quiere ser alcista. Y lo bueno. Que dijimos. Que mientras nos superara este máximo. Pues podemos ser negativos. Pero que no nos interesa ser negativos. Para vender. Porque es. Totalmente con la tendencia. Tenemos que ser negativos. Para aprovechar esas correcciones. Para comprar. Para ir con la tendencia. De fondo. Si nos vamos a. Sí. No quiero. A ver. Cómo lo puedo poner. Si nos vamos a gráfico diario. Hay aquí un doble suelo. Poco cojo. Pero doble suelo. Como los hace dólar yen. Tenemos este ciento siete cincuenta. Este más. Y aunque el objetivo del doble suelo. Queda en ciento ocho cincuenta y nueve. Sería muy interesante ver. Esa corrección. Antes de que llegue al ciento siete cincuenta. ¿Vale? Aquí no deja de ser un máximo relevante. Y aquí no deja de tener. Un objetivo pendiente al alza. ¿Vale? A ver si corregir. Y yo lo que quiero es corrección. Todo lo que sea corrección. Aprovechamos para comprar. Y para dormir bien. Con una operativa de compra. Porque se duerme mejor. Con la operativa de. De. De favor de tendencia. Que te contra. Más difícil que te quedes enganchado. Vamos a ver si lo corrigen. Ya la. Corrección. Compraremos. Una idea. Pues que. A ver. Táfico horario. Esta idea me gusta. A ver si la hacen rapidita. Es un par que se está moviendo con bastante volatilidad. Además. Venga. Para abajo y para arriba. Ya os digo. Cualquier corrección que haga. Comprar. El apalancamiento en venta. Desde luego. Tiene que ser. La mitad. De lo que es. De lo que sería un apalancamiento en compra. Y luego ya nos vamos a estructuras que sí que están. Me da esa sensación de que podía corregir. Porque Libra Yen había llegado a un objetivo de doble suelo. Este no lo tocamos. Australiano Yen. Está claro. Está débil. Porque el dólar Yen no ha subido. Y al australiano. Le han dado tute. Pues está débil. Pero no está débil. No ha parado en una zona cualquiera. Ha llegado a un objetivo de doble suelo. Había otro par Yen también que había llegado a objetivo. No lo tengo. Y teníamos a Canadayen. Que este también lo estoy vigilando. Que había llegado a techo. Digamos a resistencia. De momento no está pudiendo con ella. Las estructuras pendientes en Yenes. Que si hay estructuras. Que me gustaría entrar desde más abajo. Es esta. Canadayen. Es un canal de 450 puntos de anchura. Que este sí que me interesa. Sin duda alguna. Para comprar. Y luego hay otro. Que coincide además en número de pips. Que son 450 puntos aproximadamente. De rango. En el Euroyen. En gráfico diario. Tenemos aquí algo muy parecido. Además en zona de resistencia. Que es un suelo en pinzas. Un techo en pinzas. Si quiere parecer bastante. Tendría que ser. Hay que haber llegado un poquito más. Se ha quedado a poquito. A ver. A cuánto. A 10 puntitos. Pero esto nos indica. Que a lo mejor aquí. Sí que puede haber cierta. Cierta corrección. De todas maneras. Necesita. Para pensar en la activación. De lo que es este rango. Este doble suelo. Rango. La superación de 116. 61. Esa superación. Alleraría el camino. A buscar el objetivo. En 120. 60 años. El rango. El sí. Está. Está bastante bien. No. No tiene 450. Tiene 400. Un poquito más de 400. El rango. El sí. Está bastante claro. Pero bueno. Lo que sería interesante. Buscar corrección. Para comprar. Ya no hay mucho más. En lo que es pares yenes. No nos vamos a meter. En todos los pares yenes. Este me parece bien. Por charcismo. Pues pérdida de soporte. Y posterior recuperación. Comprar. Euro yen. Sí que tiene estructuración. Es un rango bastante claro. Por cierto. Euro yen. Ha aguantado bastante bien. Lo que es la debilidad del euro. Esta es la vela de Trump. No tiene nada que ver con la vela de. Por ejemplo. La que dejó euro dólar. En gráfico diario. ¿Vale? Y me da la sensación. De que aquí. La divergencia. Estaría ya activada. O sea. Lo que es en gráfico diario. Estaría ya activada. Vamos a ver si. Si meten la sorpresa en. Por eso os digo. Trabajarse. Verla ahora sí. Por trabajar en gráfico horario. Y si nos da esta oportunidad. Esta oportunidad. Por cierto. Esquemáticamente. Lo más correcto sería así. Así. Una cosita así. Que haya. Ahí se va. Unas 20 horitas. Sube. Baja. Vuelve a recuperar. Esto es señal de compra. Vamos. Sí o sí. Yo no me voy a meter en lo que es la estructuración. Ya para terminar. En euro dólar. Se grafica esta estructura. No me voy a meter en euro dólar. Con semejante divergencia. Yo las divergencias las sigo. Me ha salvado más veces de las que. De las que me ha dejado. No me ha dejado operar. Y. Y. Ya no hay mucho más que decir. Hemos hecho un repaso bastante rápido. A lo que son los pares. Y nada. Ya nos vemos. Por cierto. Nos vemos el martes. Día. Día 15. Para ver cómo va evolucionando la cosa. Martes día 15. En seminario. Que lo haré por mi cuenta. Y el jueves día 17. Que haremos los seminarios con el bloque. Así que nada. Un saludo. Nos vemos. Pasar buen fin de semana. Si veis el vídeo. En fin de semana. Y descansar. Y ya nos vemos el. El martes. Un saludo. Nos vemos. ¿Qué estás buscando? Bueno.